La Unidad de Salud de Catacocha, Cantón Paltas, desde el 2007 cuenta con recurso médico y equipos apropiados, pero la edificación lleva 40 años, lo que creó la necesidad de que se cuente con instalaciones donde los pacientes reciban atención de calidad. Podrán contar con mejor equipamiento, mayor espacio, poder brindar mejor servicio a la comunidad, brindarles la mejor comunidad posible para ellos y de esta manera evitar el tener nosotros que enviar, por ejemplo, pacientes a la ciudad de Loja. La construcción del nuevo hospital permitirá tener áreas generales y de especialización para pacientes que en su mayoría son de cantones fronterizos como Celica, Puyango, Chahuarpán, Bolmedo y Zapotillo. Este hospital es un hospital que está dentro de lo que se les cataloga como hospitales básicos, por lo tanto tenemos las especialidades de ginecología, pediatría, cirugía, obstetricia. La inversión de esta obra es de 2.200.000 dólares, el avance al 26%, se tiene previsto ser entregada en noviembre de este año. Dos plantas de bloque 1, una planta de bloque 3, bloque 7 que también tenemos la loza y bloque 4 con loza también. Cerca de 80 trabajadores locales la construyen. La ciudadanía paltense se ve beneficiada con servicios de salud. Y según se escucha va a ser un hospital completo para poder ser atendidos en la salud. Que nuestro Cantón Paltas sea más grande con este hospital para que la salud esté en primer plano. Un hospital público que fue solicitado durante décadas, pero que hoy se construye y en él la esperanza de profesionales médicos y de pueblos del sur del país. En el Cantón Paltas, provincia de Loja, Joana Ordóñez, Ecuador TV, su televisión pública.